hola muy buenas a todos gente de youtube hoy les enseñaré cómo descargar música totalmente gratis bueno empecemos lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de google luego aquí en el buscador ponemos música gratis mp3 xd esperamos a que cargue un poquito ponemos el primer link que nos sale y esperamos un poquito nos aparece nos aparecerá esto y simplemente ponemos la canción que queramos por ejemplo este voy a buscar una canción de bad bonnie por ejemplo de este soy peor soy peor y allí nos va a aparecer la música nosotros vamos a elegir le apretamos aquí yo les recomendaría la opción 2 y simplemente tendrían que ser eso y ya podrán descargar toda su música gratis bueno ahora hasta luego próximo vídeo hasta luego